El dirigente del sector taxi, Emilio Jarkín, denunció que existe un desorden con las concesiones otorgadas a los servicios de caponera o mototaxi, porque estos usurpan los espacios donde regularmente circula el sector selectivo, lo que ha generado pérdidas en el sector. El organismo que lo ha venido administrando a estos muchachos, se ha excedido la capacidad de moto en las diferentes zonas, los ha excedido, entonces se cogen la desesperación por buscar el centavo y salen ya de la periferia de lo normal o donde está establecido que tienen que laborar. Por ejemplo, hemos visto un accidente atroz que hubo hace poco, era a través de los mismos medios, entonces es un problema serio. Cuando ya se salen a la carretera, en las vías principales, provocan accidentes porque son vehículos muy sensibles, son de tres rueditas, pues fácil de darse vuelta y eso es un corre en peligro, pues realmente. Eso realmente está en mano del ITRAMA y en mano de la policía, o sea, son ellos los reguladores, tanto tránsito y como el mismo Instituto Regulador de Transporte que le corresponde normar eso, pues. Harkin hizo un llamado a las autoridades del ITRAMA y el Ministerio de Transporte e Infraestructura para que regulen la situación de estas cooperativas que ofrecen el servicio de mototaxi en diversos puntos del país. No ha querido poner un orden claro, específico sobre el trabajo de ese tipo de actividad. O sea, no es un problema que se ha presentado y lo mismo, como te repito, han proliferado demasiados motos en la zona, en el sector, y eso provoca esos caos en algunos momentos. Otro es de que las mismas organizaciones, los pequeños grupos que existen en los locales, no supervisan los vehículos, hay unas que andan sin luces, hay una serie de irregularidades que también la policía debe estar encima, porque a veces en la calle circulan sin luces, pues es un problema serio. Uno conduce un vehículo y a veces no lo ves, pues puedes atropellarlo y meterte a problemas y causarles un problema. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.